¿Qué es el derecho a la defensa? ¿Usted ha visto alguna vez que alguien aquí en Miami de Opa Loca, de Pembroke Pines, de toda esta zona, o de aquí en Miami, que agarren una balsa y dicen, vamos para Cuba, vamos para Cuba. Ese tema está bien delicado. En dos semanas han deportado 200 cubanos ya, que han llegado en balsas acá por distintas vías aquí a Florida. Yo no he visto el primer gringo que agarra una balsa y dicen, vamos a ir para Cuba, vamos, para Cuba, para Cuba, para Cuba, para Cuba. Pero lo que llama la atención es la deportación inmediata. Llegan y para atrás. Aquí está un tipo que ya se lo he dicho un millón de veces. Yo respeto a mucha gente, a muchos, muchos. Tengo grandes amigos de la comunidad LGBT, pero no estoy yo ahí, pues. Pero Christopher dice, ay, Mr. Peluquín, estás radiante. Saludos a la cacatúa. No, papá, no. No te anotes en esa que yo no trabajo con esa mercancía. Seguimos. Ajá, Radio Rumbo y Forma. Después, desde New Jersey, pendiente del tablero de ajedrez. Hay muchas piezas en juego. Después, saludos desde el Táchira. Después, vamos, hermana, dicen Melina. Después, María Corina para todo el mundo, dicen por aquí. Saludos y bendiciones. Ahí todo el mundo tiene su gallo ya, ajá. Ajá. Dale, ajá, señora Costa y señora Jessica. A este Christopher creo que está enamorado de señora Costa. Pero está jugando en el camino que no es, papá. ¡Olvídese! Bueno, mire, hay que entrarle a este guarapo. Hay que entrarle a este guarapo. Ahora, sin mamá, eres gallo. Absolutamente en serio. Porque, por un lado, usted me acaba de contar lo de Cado Cadí. Por otro lado, usted ve que, bueno, Carlos Prosperi. Es por Acción Democrática. Por otro lado, Voluntad Popular todavía no se ha decidido. No se ha decidido. Si vuelve otra vez Leopoldo López a intentar ser candidato. O si va a ser Juan Guaidó el candidato. O si va a ser Freddy Superlano el candidato. Pero dicen que Leopoldo López reunió con la Cava en Europa. ¿Eso está entre fuerte? No, y dulce. Vamos a especular. Porque cuando no hay información, hay derecho a la especulación. Según usted... Uy, por ahí le van a saltar. El señor Acosta, pues que lance aquí las bombas, va a haber repercusión. Lo sé. Ninguna bomba. Ninguna bomba, mi querida Catuar. Simple y llanamente vamos a especular. ¿A qué fue la Cava? Porque él es de la comunidad italiana, él es de los venezolanos. Espérese. Podría haber ido a saludar al Nono. Espérese. Si es que el Nono vive, con todo respeto por el señor Nono. Los chismes que vienen, por cierto, dentro del mismo chavismo. ¿No vayan a creer ustedes que de la oposición? 45 días fuera la Cava. Parece que no le dijo ni siquiera a la gente. Mire, me voy y el secretario de gobierno queda gobernador encargado. Nada de eso. Como dice la encuesta, ¿a qué fue la Cava a Italia? ¿A qué fue? ¿A quién dice? Pero y 45 días. No, pero mira, para reunirse con Rafael Ramírez, lo que hacen para... Mira, y la gente dice que fue a mangiare. La mayoría de la gente piensa que a mangiare. Y a busca fondo el 23%. Yo le voy a decir una cosa. Para reunirse con Leopoldo López, si es verdad que se reunió con Leopoldo López, no se va a ponerlo. No sabemos. Porque Leopoldo López para ponerse bravo no tiene ni la culpa. Ella empieza a llamar. No, díganle al señor Acosta que yo no estaba en Italia. No, no sabemos, no sabemos. Sí, pero para reunirse con quien sea, no hacen falta 45 días. No, pero por eso le digo. O sea, ¿qué tanto hizo él allá? Ocho horas el vuelo. Llegó a Roma, Fiumicino. Ya llegó. Chao, que bendiga, muy bonito, todo bien. El 20, ¿qué dice? Se reúne y dos días después estoy otra vez en Valencia. Es verdad. Usted dice que estaba de luna de miel. ¿Con quién? No, que es más que una luna de miel. Por eso. 45 días. Además, hay que ver el gasto 45 días en Europa. 45 días. No, lo montaba de vacaciones. Ese señor entiendo que trabaja mucho. Eso se la pasa, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Se le cansa, la respiración se agota. Pero yo le voy a meter aquí más malicia. Si eso es verdad que el señor se fue 45 días a Italia y pasó por diferentes, no solamente por Italia, y recorrió otros países de Europa. Ajá, y sale y entra por maiquetía. Eso tiene que estar al lado por al menos un sector del régimen de Nicolás Maduro. ¿Y por qué? Porque es que ellos no hacen lo que les da la gana. Ajá, yo no sé. ¿Por qué? ¿Y si el muchacho le salió respondón? No, yo no sé. Pero 45 días, no. Él ganó, él ganó con los votos del PSUV, pero le andan con su murciélago para arriba y para abajo. Sí, pero 45 días no es que te da para responder. Ajá, pero entonces vamos a los orígenes de quién está difundiendo la noticia. Por un lado el gordo Miguel Salazar, y por otro lado, porque la vaina es entre gordos, el gordo es Barreto. Barreto, Barreto. Ajá, hablándote que estoy. Nosotros vamos a hablar hoy con un ministro originario de los primeros ministros que tuvo Chávez, que es el economista y profesor universitario Rodrigo Cabeza. Pero a ver, para la gente que diga, ay, que Rodrigo Cabeza, Rodrigo Cabeza sigue viviendo en Maracaibo, en la misma casa, con el mismo salario en la universidad y con el mismo carrito. Recuerde usted que entre uno de esa gente que se ha reunido con delegación de Estados Unidos es precisamente Rafael Lacaba. Ah, hablándote que estoy. Y uno, hay quien ya lo ve. Ajá. Ajá. Como el presidente de la transición. Ajá. Ajá, pero ¿de cuál transición? Chavismo, señores. Olvídense de lo demás. Chavismo. De que ya no sea Nicolás Maduro, porque es que también, y ese chisme lo dijimos aquí, pero hace ya meses, señora Costa. Que parece que ya Nicolás, Nicolás Maduro ya no quería este, ya, sáquenme de aquí. Mira, eso lo dijimos nosotros, pero ¿hasta qué punto es verdad que no quieren? Porque miren, porque miren, es muy sabroso, tal Miraflor y un poco escorta, y que el pueblo se está cayendo y a ti no te importa, y hago negocio. Claro, no puede salir del país porque donde vaya, saque 15 palos verdes, no puedo ir ni para Colombia para la toma de posesión de su amigo Gustavo Petro. Gustavo Petro, no, pero seguramente ella ahorita sí va a poder ir. No, 15 palos, mire, cualquiera lo agarra y lo entrega. En Colombia, fácil. Perolitos. Fácil, Perolitos, mi arte me hizo recordar de ese extraordinario es que es de la radio Rochera. Pero volviendo entonces, ¿usted cree que el del fin del nuevo chavismo sería entonces, porque todo el mundo lo llama el nuevo chavismo, ya lo voy a decir, yo no vivo en Carabobo, hay mucha gente que está feliz con el gobierno de la Cava, hay gente que dice que respeta a la empresa privada. Ganó la reelección. De hecho, bueno, eso no es, eso no es, ¿cómo se llama?, indicador de nada, porque hay muchos que ganaron la reelección, pero hay que ver en qué sentido y cómo la ganaron, ¿no? Pero lo cierto es el caso que hay gente que piensa que Rafael la Cava lo ha hecho bien, hay gente que le encanta la rumba y el tipo regala cerveza y hace fiesta pública, tú sabes, pan y circo, más circo que pan, pero ahí le da. Y entonces, claro, la orfandad de liderazgo que hay en el país es tan profunda que un tipo como Rafael la Cava pudiera ser presidente. Imagínese usted, y esto sí no es mentira, son hechos, la última encuesta de data análisis, que la leímos aquí también. Ajá, bueno, no sé que data análisis, yo, data análisis. Ah, pero, 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 mire más, oigan, espérese, pero miremos más allá, miremos entre líneas, cuál es el nombre que se repite aquí en todas las informaciones que estamos dando, Rafael la Cava. Entonces usted dice que Luis Vicente le va a estar pagando. Algo se está moviendo, no, no, no. Algo se puede estar moviendo allá de él. ¿Que Rafael Ramírez le está pagando a Luis Vicente? No. Ah, uno no sabe. No, 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 no sé, no sé qué puede estar pasando, pero sí se está moviendo algo en el chavismo y que dan como posible nombre a Rafael la Cava. A los que saben leer, cheque, algo podrido huele en Dinamarca. Ajá, el, 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 el que, porque no es el que mayor puntuación tiene, es el que menos rechazo tiene. Bueno, pero hay que verlo. Dentro de esa dirigencia. Usted está viendo el vaso medio vacío, él lo ve medio lleno. Mire, ya el solo hecho de que, y le voy a decir una cosa, y ese señor yo no lo quiero, pero, yo lo quiero ver, pero ni en pintura. Podrá la gente en Carabobo decir que es una maravilla y todo lo que usted quiera, pero le voy a decir una cosa. Ya el solo hecho de que aparezca en la encuesta nacional, uno lo sabe. Aquí hay alguien, aquí hay alguien, que nos recuerda un episodio nefasto de la llamada Quinta República. Y es la candidatura de Francisco Arias Cárdenas. Uy. Que no fue otra cosa que un montaje en el que caímos unos cuantos. Y digo caímos, pues yo salí de pendejo a montarme la tarima y a cubrir. Aquí está el tipo, porque no hay peor cuña que la del mismo palo. Y después estaba, al año siguiente, después que le dijo a Chávez asesino, gallina, todo lo que le dio la gana. Después estaba ahí, le hicieron a Chávez, cuando estaba enfermo, le hicieron una tomografía de la zona pélvica y aparecía ahí la huella digital de Francisco Arias Cárdenas. Y ahora está metido en la Embajada en México. Y todo el mundo dice que hay que averiguar en la Embajada en México, ¿cómo es eso que hay gente en Maracaibo? Comprando paquetes que lo llevan hasta Monterrey para después cruzar el río. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tráfico de migrantes. Ah, no lo sé. Hay que averiguarlo, aunque dicen que él no maneja nada, todo lo maneja... His daughter. La hija. Yo no sé, la de los chismenes de usted, pero a mí yo tengo esos datos. Entonces, ¿qué puede ser la cava? ¿Otro bluff? Puede serlo. ¿Que el muchacho le salió respondón? Puede serlo. ¿Que se reunió con Leopoldo López? No sabemos, mañana Leopoldo López se pone bravo y llama para acá, para el canal. Mira, que el Carlos Acota está ahí, pero entonces, bueno, que aclaren. ¿Aclaren? ¿Aclaren? O si fue con algún otro dirigente de la oposición. O algún otro dirigente, un enviado de él. Es que ya se están llevando a cabo las negociaciones y nosotros no sabemos. Como siempre, somos los últimos en enterarnos y nos piden que vayamos a votar. Entonces, díganme si esto no está denso. Esto más, está más fuerte. Qué dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!